Y vamos con tres veces sana, donde Ramiro se sigue metiendo donde nadie lo llama, y su vida está en peligro, terrible. ¡Qué demonios alado Nevaristo Guerra! Con Ramiro en el capítulo de esta noche, ¡Profesora Lupita! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Marcelo se va del hospital sin decirle nada a la tremenda Ana Lucía, mis pequeños corazones. Y la desprecia con toda su alma, ¿verdad? No, se llama Julio Zavala. ¡Corre video! Ramiro sigue metiéndose donde nadie lo llama, y ya estoy harto. Sí, te entiendo. ¿Qué demonios quieres que haga con tu hijo? Y esta visita podría significar el final de tu maldita existencia. Pero los dos sabemos que eso no va a suceder, Marcelo. Al menos no esta noche. Porque hoy la vida que está en juego no es la mía, sino la de Ramiro Fuentes. Y de ti depende que ese muchacho viva. ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! Un saludo a don Erick del Castillo, que está siendo un nevaristo odioso. Ay, tan divino. Pero aquí está odioso. Vamos con la... Yo entiendo. ... Gracias.